La pelota criolla está en especial en el corazón del venezolano, que su historia radica en la emoción del juego, la pasión y la rivalidad entre equipos tal y como lo es un mítico clásico Caracas-Magallanes en cualquiera de sus sedes. El béisbol nacional, más que ser un estandarte en las últimas fechas del año, es un estilo de vida y es por ello que hoy te traemos 5 de los encuentros más increíbles en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Comenzamos con el partido número 7 de la final de 2010 entre navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas, en donde los capitalinos lograron consolidar, después de venir de una Serie 0-2 a favor de los filigusteros, el último juego de la final con un resultado de 7-2 en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Desde ese entonces, los caraquistas no han ganado ni un solo título en 12 años. Seguimos y esta vez es el turno de los navegantes del Magallanes, quienes en la temporada 2012-2013 vencieron 11 carreras por 3 a los Cardenales del ARA en un juego sumamente decisivo, donde los protagonistas fueron el entrenador Luis Ojo y el pelotero Pablo Sandoval, el cual se fue de 5-3 con Honron. Además de esto, navegantes del Magallanes obtuvo un título después de 11 años. En la tercera posición, nos encontramos a los Tigres de Aragua, quienes lograron el 30 de enero del año 2009 su tricampeonato ante los Leones del Caracas, en el cual los bengalíes ganaron con resultado de 7 carreras por 3 al conquistar el octavo campeonato en su historia. Ese año, además, se llevaron la Serie del Caribe en la ciudad de Mexicali, en México. El siguiente es el equipo de las Águilas del Zulia, en la final de la temporada 1988-1989, al lograr su segundo campeonato histórico en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y vencer 4 carreras por 3 a los mencionados Tigres de Aragua, esta vez al mando del entrenador Pete McKinney. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuevamente a los navegantes del Magallanes en la reciente temporada 2021-2022, en la cual lograron añadir su título número 13 al vencer a los Caribes de Anzuategui en un forzado séptimo juego en la ciudad industrial de Valencia. Con este campeonato, los filibusteros buscaron llegar lejos en la Serie del Caribe, en donde alcanzaron solamente las semifinales.